Yo te traigo esta bomba ¿Qué falla sobre la madre de hoy en este planeta? ¿Cuál es la madre en este planeta? ¿El antiguo ciúmen durante el planeta? ¿Eso en la madre en este planeta? Yo me siento que me siento cuando estros en el jardín Yo me siento como cuando estros en el jardín Y donde esté Asia está en el mundo en el jardín Siendo el objeto dese, es Phupper, los que se desquizan, apagando todos. En el objeto del objeto está en la boca y el jugador se despejó, pero es otro trabajo en este show, preocuparse con ellas. Me dice que está en una parte negativa de la persona, afirmando que los personos son reyes que está negativa de la mujer, pero se dice que los supes de la vidaOTH por la vida. Así es así, uno de un mal verdadero. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se diagnostica yo a la gente enüre de mi una buena especie con el espectáre? No sé tanto. ¿Puedo hablar sobre el monsoón? ¿Tú has disfrutado mucho el monsoón? El monsoón está disfrutando en el Nayegao. Seguimos a la mañana y vamos a ir a la noche. Pero es un día muy largo, no hay nada más. ¿Puedo decir algo para los fans? Para los fans, estamos trabajando muy bien. Antes de haber apoyado a sus compañeros, así que voy a pedir una vez más. Porque hay muy buenas historias. Todos están trabajando muy bien. Todos están trabajando muy bien. ¡Vamos a ver! ¡Gracias!